Su novia lo estafó por 20 mil dólares. Este muchacho cuenta la historia de cómo mandó 20 mil dólares a su novia para que ella se fuera allá en los Estados Unidos con él y así disfrutar de su amor eterno. Pero cuando ella llegó en los Estados Unidos, desapareció con alguien más. ¡Qué triste, amigos! Tengan mucho cuidado, amigos, no les vaya a pasar lo mismo. Por eso existe una frase, amor de lejos, amor de pendejos. Vamos a escuchar esta triste historia. Casté 20 mil dólares para traer a mi novia que conocí en el Facebook. La traje a los Estados Unidos. Esto me da risa también. Hasta la fecha no sé nada de ella. El último mensaje o la última llamada que recibí fue cuando me dijo que el coyote se estaba portando bastante bien con ella y que solo quería la otra parte del dinero ya para que la vinieran a dejar. Pero ya pasó un mes y aún no sé nada. No sé qué hacer. Estoy desesperado. Me vine a caminar un rato al parque para ver si se me quita un poco la ansiedad. No sé qué me recomiendan ustedes que haga. Yo quiero ir a buscarla. No sé qué pasó con ella. Tal vez se perdió. Pero si la conoció en Facebook. Lo único que ella me decía es que el coyote estaba portando muy buena con ella. Que igual tal vez iba a quedar en su casa por unos días. Pero no sé amigos. Yo estoy bastante ansioso. Y quiero respuestas. Yo estaba bastante emocionado. Porque ya venía en camino. Y por fin iba a ser el delicioso. Pero desafortunadamente no sé qué pasó. Creo que se quedó con el coyote. Porque el último mensaje que recibí de ella es diciéndome que solo le enviara el resto del dinero. Y de ahí ya no se duera más nada. Pero a raíz de esto muchas chicas me han enviado mensajes diciéndome Mándame a traer a mí. Yo no te voy a fallar. Entonces creo que ya lo estoy considerando. Creo que no todas las mujeres son malas. Estás tonto. Siempre debemos darnos una segunda oportunidad de conocer nuevas personas. De experimentar nuevas cosas. ¿Ustedes qué creen que sea lo correcto? ¿Me espero? O ya doy vuelta a la página y me consigo otra. O no sé qué opinan ustedes. ¿Qué opinan ustedes de esto? Amigos, lo que yo opino es que esta historia es falsa. Para mí es falsa. No sé que me disculpe, que me perdone. Pero para mí es falsa. Eso sí, hay historias reales, amigos. Hay testimonios reales. Y han sucedido casos como esto. Hay que tener mucho cuidado, amigos. Y menos si la conoces en Facebook. O sea, amigo, tendrías que ser tonto para enviarle dinero a alguien que solo la conoces por Facebook. Es algo ilógico, amigos. Pero bueno, cada quien. Amigos, por favor, tengan mucho cuidado. Tengan mucho cuidado porque el dinero no se gana muy fácil. Entonces hay que cuidar muy bien de su dinero. Y amigos, nos vemos en un próximo video.